El huracán Will ya se ha convertido en una tormenta extremadamente peligrosa cerca de la categoría 5 en el Océano Pacífico Oriental, y tiene un rumbo que pudiera llevarle a tocar tierra en un tramo de la costa mexicana entre Mazatlán y Puerto Vallarta en los próximos días. Will ya podría provocar una marejada ciclónica, vientos y tormentas letales en algunas partes del suroeste y centro-oeste de México a partir del martes, informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. El lunes por la tarde, Will ya se convertiría en un huracán de categoría 5, generando condiciones de marea peligrosas. Una advertencia de huracán estaba en vigor para la costa de México entre San Blas y Mazatlán, incluidas las Islas Marías. Advertencias de tormenta tropical fueron emitidas desde Playa Perula hasta San Blas y desde Mazatlán hasta Bahía Tempevaya. Se prevé que Will ya toque tierra el martes por la noche o el miércoles temprano, con vientos máximos sostenidos de 249 kilómetros por hora, 155 mph, el lunes por la mañana. Se ubicaba a unos 370 kilómetros, 230 millas, al sur de las Islas Marías y a 280 kilómetros, 175 millas, al sur-suroeste de Cabo Corrientes. Se movía al norte a 11 kilómetros por hora, 7 mph. Sus vientos con fuerza de huracán se extendían 48 kilómetros, 30 millas, desde su ojo y los de tormenta tropical se alargaban hasta 145 kilómetros, 90 millas. El centro de huracanes indicó que es probable que Will ya arroje de 15 a 30 centímetros, 6 a 12 pulgadas, de lluvia en el oeste de los estados de Jalisco, y Nayarit y el sur del de Sinaloa. Agregó que algunos lugares podrían recibir hasta 46 centímetros, 18 pulgadas. También advirtió del peligro de las inundaciones repentinas y aludes en las zonas montañosas. Más al sur en el Océano Pacífico, la tormenta tropical Vicente se debilitó, pero se pronosticaba que provocara fuertes lluvias e inundaciones en algunas partes del sur y suroeste de México. ¡Suscríbete al canal!